Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a JW Videonet, hoy les quiero mostrar dos aplicaciones que te permiten ver películas gratis pero en inglés, muy buenas aplicaciones, muy buena resolución, se llaman de esta aplicación Crackle y Tubi TV, estas aplicaciones como les dije son completamente gratuitas, legales, les voy a decir donde se encuentran, van a ustedes a canales de transmisión e incluso están dentro de los más vistos, aquí las tienen Crackle y Tubi TV, estas dos aplicaciones y una tercera vamos a poner OBGIT, estas tres son muy buenas, se las recomiendo, vamos a chequearlas, empecemos con Crackle, son aplicaciones en donde, estas por ejemplo pertenece a Sony, pero miren aquí la vemos, de muy buena resolución, todas las películas ingresan, esta de Spiderman, y si usted maneja el idioma inglés o quiere practicarlo, son una muy buena opción, entonces aquí la tenemos, tengo que salirme porque no puedo pagar derechos de autor, Tubi TV, miremos, entramos Tubi TV, es lo mismo, funciona de la misma manera, aquí se pueden registrar si quieren o como un invitado, vamos a entrar aquí como invitado, continuar como invitado y listo, de esta manera tendrán ustedes acceso a todas las películas de manera gratuita, aquí las vemos, bajamos, más populares, veamos esto por ejemplo el gladiador, le damos play, y sale pues un primer anuncio, como les dije, inmediatamente la película, ok, nos salimos, vamos a devolvernos y vamos a entrar a la otra aplicación que les había dicho, OVEGIT, películas gratis, sin suscripción como dicen ahí, y aquí las tenemos, las estructuran ellos por acción, comedia, familia, ciencia ficción, romance, etcétera, horror, o terror, ya, y cualquiera, ustedes la chequean, la ingresan, inmediatamente el anuncio y comienza la película, ok, vuelvo y le digo, eso es lo único que tiene esto, que hay que ver tres o cuatro comerciales dentro de la película, para poderla finalmente tener gratis, bueno amigos, espero les sirvan, y no olviden suscribirse a este, tu canal favorito, JW Videonet, hasta pronto.